Miren, el primer viaje que dio el presidente de la República a nuestro pueblo de Miche a inaugurar un muelle que se hizo allá, el presidente ahí mismo prometió a solicitud mía la terminación del acueducto de Miche y eso está licitado y se va a empezar a trabajar. Pero en la provincia del Sebo estamos sosteniendo en todos los barrios que no tenían agua potable, pero tenemos un programa para la pavimentación también a esos barrios. Pero se está trabajando en diferentes sectores, en la gina se acaba de terminar el acueducto de Miche. Pero cuando la rueda de la autovía que le propuse al presidente, que hoy día tenemos 102 kilómetros, se va a reducir a 61 kilómetros prácticamente en líneas rectas. Lo que lo pondría a usted de San Pedro de Macorí a Miche en 35 minutos, hoy día tiene una hora 45 minutos. Y eso se están haciendo todos los estudios. El presidente autorizó a venirle al Ministro de Obras Públicas a anunciarla cuando fue al Sebo, la anunció. Ayer tratamos el tema y se están haciendo todos los estudios. En la gina de Miche hoy día se está haciendo aceras y contenidos y pavimentando las calles. Lo propio se está haciendo en el centro. Lo propio se está haciendo en el municipio de Santa Cruz del Sebo. Pero allá el centro de diagnóstica, que estaba detenido por muchos años, por una gestión que hiciese yo con Carlos Bonilla, donde le entregué ese centro, el hospital del Sebo y la Casa de la Cultura, y el centro de diagnóstica se inauguró. ¡Apropo!